Bueno, el suscriptor Faú Jiménez ha pedido este tema de Tijerita, titulado Río del Suspiro. Va a ir enseguida en tercer traste, con la realidad de Nama y de Sibemol, es decir, por medio. Y vamos a ver la primera parte, puesto que la segunda es igual. Nama y yo. Sibemol y Nama y yo. Sibemol y Nama y yo. Dos. Sibemol. Sibemol y Nama. Sibemol. Dos. Sibemol. Sibemol. Re menor, sol 2 Re, sol menor Lo mismo que la primera parte Lo mismo que la primera parte Re menor Re menor Lo mismo que la primera parte Lo mismo que la primera parte Bueno, espero que os sirva, que os guste Y cualquier duda, pues aquí estoy para resolverla sin problema